México, este país tan lleno de ideas de una cultura extraordinaria y bueno, bastante amplia De la mejor comida del mundo y con varias mentes brillantes Pero, ¿cuántos científicos mexicanos conoces? Pues bueno, hoy me voy a presentarte a 7 de alta importancia en el mundo y en la historia Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Mi nombre es Luis Daniel Villa y en el video de hoy voy a presentarte a 7 científicos mexicanos Que han hecho historia o que han cambiado un poco las cosas en el mundo Esto por motivo del aniversario del inicio de la lucha de independencia de México Así que bueno, mejor dejémonos de charla y comencemos No es un secreto que las primeras computadoras eran unas cosas muy complicadas de usar Además de algo costosas Para usarlas, para acceder a los archivos, para acceder a los programas Tenías que memorizar o tener una lista de comandos que debías usar para acceder Pero en el 69, un señor llamado Douglas Engelbart cambió un poquito las cosas Cuando inventó el primer mouse La cantidad de comandos necesarios para aprenderse se redujo drásticamente Sin embargo, los mouse eran muy difíciles de usar Sobre todo cuando salieron los de bolita y que se les atoraban cosas por ahí Basuritas, tenías que cambiar la bola Los niños de los 70s y 80s me entenderán Pero en 1979, un mexicano llamado Armando Fernández Inventó una cosa un poco infravalorada, un poco muchito Pero cambió las cosas en la computación Estoy hablando de nada más y nada menos De algo que todos al menos una vez hemos usado El mousepad Esta cosita que aquí tengo el mío Facilitó un poquito, un poquito muchito las cosas al momento de usar un mouse Esto implica menor cantidad de conocimiento técnico necesario para saber Y es más accesible para más personas En fin, un invento infravalorado Pero indispensable en nuestras vidas A menos que usas laptop o pantalla táctil Ahí sí o no Número 6 En el sexto lugar Un invento un poco menos conocido Pero que podría cambiar la vida de millones de personas El Axel Globe Este, en pocas palabras, es un guante capaz de traducir las señas Del lenguaje de señas a palabras Lo que le facilitaría la comunicación a las personas sordas, mudas o a las sordomudas Millones de personas alrededor del mundo padecen de sordera Y todos deberíamos aprender el lenguaje de señas para comunicarnos con ellos Yo más o menos ahí la llevo Miren, un ejemplo Mi Nombre Es Luis Luis Daniel Más o menos Si bien no es algo muy de usado hoy en día Podría cambiar la vida de millones de personas Fue creado por el mexicano José Hernández Rebollar Número 5 Nos encontramos con un ejemplo a seguir para muchos Y un gran exponente de la física mexicana del siglo XXI La doctora Irais Bautista Tiene una trayectoria bastante buena y admirable Ha estudiado en varias partes Bueno, eso pueden encontrarlo en la descripción Ha colaborado con el experimento ALIS en el CERN Estudiando el plasma de cuarque y gluones Ojo, esto no es moco de pavo Es algo bastante Bastante potente Es de las mejores personas en física de partículas de México y de Latinoamérica Y sin duda alguna uno de los grandes referentes de la ciencia en México del siglo XXI Número 4 En el cuarto puesto Encontramos al señor Andrés Manuel del Río Fernández Quien fue descubridor del eritronio o mejor conocido hoy en día como Vanadio Nació en Madrid en 1764 Y llegó a la Nueva España en 1794 Esto para colaborar en el Real Seminario de Minería de la Nueva España Creado por el rey Carlos III En 1801 A partir de una piedra de una mina aquí en México Fue cuando descubrió el vanadio Al principio lo llamó pancromo por la cantidad de colores que podía tener en diferentes compuestos Pero al ver que era más rojo que otra cosa y que se ponía ese color al calentarse Lo llamó eritronio Y bueno, unos años después fue redescubierto El señor que lo redescubrió, que no lo puso en el guión Ahí fue cuando lo llamó vanadio Apoyó la independencia de México en la década de 1820 Y bueno, al final murió en el México libre, México independiente en 1849 Número 3 Nos encontramos en el podio Y aquí con un invento que ha cambiado la vida de millones de personas Uno de los mayores problemas de la actualidad es la falta de alimentos Casi 3 mil millones de personas no pueden costearse una dieta correcta No pueden tener una alimentación de calidad Aquí es donde entra este puesto Gran parte de la población que no puede acceder a una dieta saludable, una dieta completa Se alimenta a base de granos, a base de trigo, a base de maíz Sin acceso a otro tipo de alimentos A mediados de la década de los 80's La mexicana Evangelina Villegas Logró desarrollar el KPM Que es proteína de maíz de alta calidad O sea, en pocas palabras, es maíz Que además de los nutrientes que ya tiene Tiene algunas proteínas que el cuerpo humano no puede sintetizar Y que tiene que consumir a base de alimentos de origen animal Con ello, ayuda a que muchísimas personas pudieran mejorar su dieta Mejorando así su calidad de vida En el año 2000 Se convirtió en la primera mujer En ganar el premio mundial de la alimentación Falleció el 24 de abril del 2017 A la edad de 92 años Sin duda alguna Un ejemplo a seguir Y un referente de la ciencia en México Número 2 Hace poco hice un video de redes cósmicos Te dejo aquí arriba Te preguntarás ¿Qué tiene esto que ver? Pues bueno, aquí vamos con esto Cuando te hablas de personas que estudiaran rayos cósmicos Seguramente se te vengan a la mente europeos Jóvenes, algunos un poco más viejos y barbudos Pues bien, no todos se encajan con esta descripción En este puesto te hablaré de Manuel Sandoval Vallarta En 1921 se graduó como ingeniero eléctrico del MIT En 1924 adquirió el título de doctor en el área de físico-matemático En 1927 ganó la beca Guggenheim Lo cual le dio un pase a estudiar Alemania Y bueno, estudiar Alemania en esos años Ya se imaginarán lo que se topó allá Estudió bajo la tutela de grandes como Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Max von Laue Entre otros grandes genios de la época Después de terminar sus estudios por allá, regresó al MIT en 1932 Adivinen con quién? Con el señor George Lemaitre Que si no saben quién es el George Lemaitre, es el que propuso la teoría del Big Bang Claro, él no la llamó así, pero esto ya es historia para otro video Con él realizó estudios sobre rayos cósmicos Y ellos fueron los que descubrieron que los rayos cósmicos estaban hechos de partículas cargadas Así que sí, si se pregunta quién fue el que descubrió que los rayos cósmicos están hechos de partículas cargadas Se los presento Es este señor Manuel Sandoval Vallarta A ver, ojito, ojito, ojito No fue el solo, fue él con George Lemaitre Pero bueno, o sea, hay que aclarar eso Paréntesis y ahora sí, continuemos con esto No hablaré más de su carrera Que es súper interesante Y que impulsó bastante la física en México Lo único que comentaré Es que él fue maestro de Richard Feynman En el MIT Y él fue uno de los grandes impulsores de la física En México Y en toda Latinoamérica De las pocas personas que han ganado el premio Nobel Solamente tres son mexicanos Alfonso García Robles Ganó el premio Nobel de la paz Octavio Paz Ganó el premio Nobel de la literatura Y Mario Molina Ganó el premio Nobel de química Junto al estadounidense Frank Sheward Ronald Y el holandés Paul Krutzen En 1974 Publicó un artículo Que predecía el adelgazamiento De la capa de ozono Como consecuencia De la emisión excesiva De clorofluorocarbonos En 1995 Ganaron el premio Nobel de química Por esto Porque adivinen qué Tenían razón Su artículo Condujo al tratado de Montreal El cual limitaba la cantidad De clorofluorocarbonos Que estaba permitido producir O sea, básicamente Les dijeron Que ya no emitieran esas cosas Esto tuvo éxito Y el adelgazamiento De la capa de ozono Se vio drásticamente reducido Ha tenido incontables Reconocimientos En todas partes Ha tenido incontables Participaciones En todas partes Tenía una cantidad De doctorados Honoris causa Que te deja Con la boca abierta En fin Un ejemplo a seguir Falleció hace poco El 7 de octubre Del 2020 Como uno de los más grandes Científicos mexicanos Y bueno amigos míos Esto es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya encantado Espero les haya fascinado Si te gustó Déjame un like Si eres nuevo Suscríbete O si ya estabas Activa la campanita Para que te notifique Cuando yo subo un video Recuerda que la descripción Está en mis redes Sígueme en Instagram En Twitter Y en TikTok Como Luis Daniel Villa Muchas gracias Por llegar hasta aquí Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En un siguiente video Adiós A ver Había grabado otra cosa Para la sección Newton Pero no importa mucho Porque si El video lo iba a subir ayer Pero bueno No terminé Así que se sube hoy Pero se sube temprano El punto es Ayer se conmemoró El inicio de la lucha Independencia de México Por eso el motivo del video Pero bueno En realidad la independencia No se consumó No se terminó Hasta el 27 de septiembre De 1921 O algo así O sea en unos días Todavía en unos días Se han cumplido 200 años Y bueno Es eso Dato histórico Y otra cosa Es que así Viva México Y Siempre listos Y ahora sí Nos vemos Adiós Adiós Adiós